¡Suscríbete al canal! mis trolls de navidad, o bueno, los pequeños, porque tengo aparte otros pero sí, espero que les guste, les voy a dar un tour de todas mis esferas espero que no se haga muy largo el video, pero si lo es, pues espero que les agrade y bueno, pues vamos a empezar así se ve mi arbolito de navidad de este 2018 ¡Es de enorme! ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, muy hermosos este fue mi arbolito de navidad de este 2018 espero que les haya gustado si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like y pues yo sé que hay muchísimas, muchísimas cosas pero es mi gusto a mí me gusta coleccionar mis esferas tengo años coleccionándolas así que pues bueno aquí ven algunas de todas las que tengo Y de hecho en mi intro Que me estaré compartiendo una foto Posiblemente el próximo jueves De hace Muchos años cuando Junior era un bebé Y Ahí se alcanza a ver mi árbol Donde tengo años coleccionándolos Y ahí pueden alcanzar A ver algunas Para que vean que no miento Tengo años coleccionándolos Pero bueno mis hermosos los quiero mucho Les mando muchos besos y muchos abrazos Hasta la próxima Bye Bye